Música Muy buenas a todos, soy Versa chicos y bienvenidos a un juego random en el canal Estamos en un minijuego llamado Kill Crazy Jay in 20 seconds No se si lo he dicho bien, pero bueno La cosa es que mira que sé bastante inglés, sé bastante inglés de calle Pero los números se me dan como el culo, o sea como el culo Le preguntan un número random y yo te suelto cualquier cosa, menos lo que es Bueno, la cosa es que estamos en un juego donde somos el pobrecito de Jay Y tenemos que elegir, sería como mil maneras de matar, pero en este caso es Mata a Jay en 20 segundos, somos este pobrecito, miradlo ya, lo voy a enfocarse con el ratón Somos este hombre con cara ya de espantado de decir, me van a matar Pero no me va a matar una vez, no, sino me van a matar como, yo que sé, 10 veces de distintas maneras Así que si más vamos a darle a play, vamos a ver un pequeño intro que tiene el juego Y vamos a empezar a matar al señor Jay que somos nosotros mismos Ahí estamos, eso somos nosotros, somos el señor Jay Y bueno, tengo que decir chicos que este juego simplemente he visto una muerte La musiquilla es muy buena Bueno, el tema es que he visto una muerte simplemente Y es a modo cinemática, así que sabéis que me podéis poner en los comentarios Cuál es nuestra muerte favorita y cuál os ha gustado más de todas Yo simplemente he visto Ledoh Attack, así que lo voy a dejar para el último para ver el resto de muertes Bueno, como bien estáis viendo, hay 4, 8, 11 muertes diferentes Hay un corazón roto que está, yo creo que me va a gustar simplemente por poner el corazón roto ya que los pongo así Así que vamos a darle a Skinner a ver qué tal Oh, Dios mío Ha metido la katana, ¿no? ¿Cómo has sacado? What? Uh, uh, se parece Venom Oh, Dios mío What the fuck? Oh, Dios mío, oh, le estoy quitando la piel a tiras Oh, Dios mío, le he quitado la piel a tiras Dios Vamos a darle a Krap, pero la muerte estaba bastante bien, ¿eh? Ahí entra el siguiente Oh, oh Una pelea ante Stickmans Ahí estamos Toma Vamos, protégete ahí ahí Not bad Al Obama No ha terminado Toma, lo pilla Parece que tiene un yo-yo en la... Dios mío, el parición que le está pegando es bastante gitano, ¿eh? Vamos a... Levántate, le dice Ah, no, rendirse Uh, Dios Bueno, esta muerte la verdad es que a mí no me ha gustado tanto Me esperaba algo más sádico Y bueno, eh, tengo que deciros que la muerte de Skinner Me ha recordado a un libro que estuve leyendo mientras estaba de viaje Que se llamaba, eh... Instintos criminales Donde contaba toda la historia de asesinos en serie Como Charles Manson Los asesinos de la pradera Y había un asesino que le quitaba la piel a sus víctimas Y me ha recordado bastante a eso Tiene que ser bastante traumante Vamos a darle a masacre A ver qué tal Esto tiene pinta de que... Uh, 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 uh Este parece que me gusta más Estás bien seguro ¿Quieres continuar? Sí Dale, toma, toma Uh, Dios mío, what? Uh Coño, el martillo de Jace, del LOL Oh, no, 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 no Oh, my God Este también ha sido bastante hardcore, eh Uy, entre Skinner y la de masacre No sé con que me quedaría Vamos a darle a Doctor Visit La visita del doctor ¿Está usted bien? Uy, pero tiene bien el doctor un poco extraño, eh Hola Voy a ser tu doctor por hoy Uy, uy Oh Le ha partido la piel Oh, shit Me recuerda a Mortal Kombat Esto lo que... Uh, un misturito Esta me ha gustado mucho, eh Ha estado muy épica Le ha quitado el corazón Pero lo que pasa es que tenía así como de repente Le ha quitado el corazón a la Mortal Kombat Vamos con Dolan Coño, Dolan no es el... Dolan, please Sí, míralo, míralo, míralo Dolan Dile, Dolan, please No, te va a matar Dolan No, ¿qué os hacía aquí? Oh, qué bueno No, no, ese suicida Oh, ja, ja, se ha traído aquí, mira Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hostia, esta es muy buena Vamos a darle a Tornes A ver qué fucón lleva Oh, Dios mío, la de Dolan Cuidado Oh, Dios mío Pero esto, ¿por qué parece Venom? La oscuridad, mira la oscuridad Cómo va a través Oh Te va a matar la oscuridad Se mete en ti Se te mete por el orto Siéntela Se ha acabado muerto el oscuridad Y es una muerte Bonita Hummertod Martillo Oh, oh Es un heleno Con un martillo gigante seguro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dios Toma Toma Pero os parece Oh Es que me duele hasta el mito Uy, se dice Pero no un martillo No Muy bien, Hummertod Vamos con Stafford Coño La de la maldición La de la maldición Oh, oh Oh, no, no, no Qué asco me da eso Cuando le pasan cosas por la boca Oh, no, no What the fuck Oh, Dios mío Oh Uf Esa ha sido muy hardcore, ¿eh? Vamos con el corazón Con el corazón partido Oh Se la quiere culiar Oh, un ramo de flores Qué bonito Qué coño Ah, que se va con todos Oh Yo creo que yo moriría de esta manera Yo soy muy amoroso Y veo a mi mujer que se va con otro Oh, Dios mío Me partía el corazón, ¿eh? Vamos a darle a Elements Muerto por los elementos Agua, electricidad ¿Ya ha muerto? Falta el fuego, el aire ¿Qué coño? ¿Terremoto? ¡Oh, es un super elemento! Oye, pero qué épico, ¿no? Pero qué rico Y sin más, vamos a ver Dog Attack Tiene un perrito ¿Qué coño? Coño ¡Ataca el perro! Vamos, Ivers Madre de Dios, el perro La perra es la que había visto antes Y sorprende bastante Porque persas tranquilamente Y de repente Te ataca y te come todo Así que buenos y más, chicos Espero que os haya gustado este Kill Crazy Jay El pobrecito En 20 seconds Creo que lo he dicho bien Si no corregirme Y si no me da igual Equivocarme, oye Ahora las cosas son unos buenos Y para otras malas Y yo para los números en inglés Soy fatal Aunque mira que entiendo inglés y todo Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado Y sabéis que dejando vuestros movimientos En vuestros comentarios Me ayudáis muchísimo Y que me pongáis en vuestros comentarios Cuál ha sido vuestra muerte favorita Yo me quedaría Con el Starfleet Con el Skinner O con el de Doctor O el Dolan Es que son todas épicas, la verdad Ahora sí que nos vemos Un abrazo muy grande Y más tarde tendréis un Parkour Seguramente hay un Skywars Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!